I feel good La concha de la lana No voy a ser Digo bastante miedo Pero bueno, dije me tengo que calmar No, no I really miss you I do it Woohoo Woohoo Tengo lo que quiero ¿Tienes el primo? No, bro ¿A dónde quieres, primo? Upa ¿El sponsor de este video? El sponsor de este video Con Asis Car y Aja Seguro Está tranquilo Mirá, mirá ¿Qué tan tranquilo estás a verte? ¿Tenés cara de tranquilo? ¿Todo está? Muy tranquilo, vine muy suave A ver, dormite si querés ¡Upprima! Pero mirá, este está a 30 ¿Y te viene con todo eso? ¿Cuánto mídense? ¿100? ¿100? Ah, corta ¿Front de freezer? Sí, 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 creo que es por acá Mirá, tenés para tomar ¿Cómo es el Jager manifiesto? No, 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 ese no Ey, listo Bien Jager, bien Jager Bien Jager Jager y a ver mostrarle la otra opción Vamos a seguir Vamos a seguir ¿El primer gasto? Sí, el primer gasto Yo estoy con un plato de la luna y empanada de carne que está God Salió un mega trago Estamos en el aeropuerto todavía Está muy bueno ¿Sí? ¿Se siente bien? Sí, sí, está riquísimo Qué bien, se nota Se hizo desear Bueno, llegué a Costa Rica y no había muchas opciones de comida en el lugarcito Este es el único restaurante que encontré de todo el aeropuerto de Costa Rica Y me compré una pizza que no soy muy fan de la pizza pero bueno era lo más tentador que había así que ahora tengo que esperar que venga Facu que viene como dentro de 3 horas así que tengo que hacer tiempo acá y después nos iríamos para Santa Teresa Tengo que ir en auto no sé cuántas horas tomándose un barco y después otro auto no sé cuántas horas Mientras espero Facu me voy a jugar un ahí así que acá en el medio del bar no me importa nada Me compré un yogur como para entretenerme que viene con piña yogur y fresa abajo y le voy a poner esto Esa piña está tremenda Bimbi Estamos Apareció Hola bro Apareció nos volvemos a reencontrar estoy en esa silla hace como de 4 horas no sé ya es mi casa me fui a buscar una vidra y apareció Facu La travesía continúa todavía ya estuvimos como 2 horas en un divi y ahora nos tenemos que tomar un barco y después otro tramo en auto acá estamos en el puerto de Punta Arena ni idea dónde estamos están llegando las maquinarias se acercan está lleno de la gente no sé ni dónde estoy pero estoy abajo de un árbol iluminado acá estamos loco en el pueblo bueno las limonadas son bastante verdes acá son bastante fuertes parece vómito de mono vamos a verla ¿qué opinás? muy buena muy buena si no está tan fuerte a ver a ver me gusta está muy rico ching ching brindis esta es nuestra comida compartida una hamburguesa de camarones les quería contar que si quieren ir a Santa Teresa si quieren venir a Costa Rica a ir a Santa Teresa donde estamos yendo a nosotros nosotros estamos haciendo desde el aeropuerto nos tomamos un didi que salió 60-70 dólares más o menos hasta acá hasta Punta Arena y acá nos vamos a tomar un ferry que vale 2 dólares más o menos y después otro didi desde donde te deja el ferry hasta Santa Teresa ese es el plan que han pasado 82 años y seguimos acá viajando nos vamos a subir al barco este nos llevo la música nos hemos levantado naturalmente sin alarma sin nada a las 7 de la mañana vemos la luz en fin podemos ver lo que es Santa Teresa día la primera misión del viaje es encontrar el desayuno de hoy para tener energías para lo que se viene la misión también puede desayunar va a ser ir a surfear también tenemos que averiguar dónde vamos a dormir esta noche nuestra primera noche dormimos improvisadamente en la de unos amigos de Facu que despertaron su cuarto así que God pero esta noche ya deberíamos buscar dónde estar y muy probablemente vayamos a dormir al Celina que estamos hablando con ellos así que les actualizo después la verdad que el viaje fue extremadamente largo estuvimos como 24 horas viajando y a todos lo que les decimos todos dicen lo mismo el viaje es muy largo ¿qué le pasa? voy a pasar el casino voy a pasar el bravo voy a pasar el casino cosa voy ¿qué sucede acá? tremendo el verdugo pasó ahí todos los plátanos están iguales yo preguntando si las verdugas son así me dice es un plátano se va a hacer el alimento de hoy tremendo plátano a ver el mango a ver el mango cómo pinta esta faca creo que esta va a ser mi tabla de hoy que es de Benja me la va a prestar es una tabla muy chica y muy finita de pocos litros pero bueno yo soy chico y medio ágil así que le tengo fe pero me quiero comprar una tabla más grande y después de última venderla antes de irme está full mono está con la faca ahí una selva atrás no me gusta no me gusta que me es con la faca en la boquita no dice no 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 con tres espejos así que me voy a tener que acá está lavarse los dientes me voy a tener que asistir mirando en la cámara vamos a ponerle un poco para afinar la tabla y le voy a poner un poquito más arriba porque a veces el pie se me puede escapar acá arriba y si se patina si se me escapa acá voy a patinar como los dios a ver qué onda las olas acá upa mirá solón mirá solón mirá solón está por partir el agua está re caliente corta amigo y acá no hay nadie o sea que ni siquiera es el point para surfear mirá la ola de allá al fondo tremenda esa la vas a surfear estos días si así solo surfeas levantaste tomás un mate en una casa así con esta vista como está el agua a ver no está para estar adentro el agua y no salir más del agua en la casa terminada bueno actualización ya terminamos me levanté como a las 6 y media 7 de la mañana fuimos a surfear Pasé terrible, agarré unas olas Hace mucho no agarraba olas tan grandes No pude grabar con la GoPro En una ola que agarré, literal, me estuvo mucho tiempo Abajo del agua, dio bastante miedo Pero bueno, dije me tengo que calmar, tuve que aguantar así Y en un momento salí, eso fue lo más extremo Y después, olones que dropeé Terrible, ojalá poderlo haber grabado Porque fue una locura Costa Rica, Santa Teresa, estamos Hace un calor que no les puedo ni contar Estoy mirando como estoy en el nivel de la selva ¿Qué? Grabando un poco para el vlog Una cosa para contarles Dato curioso que vi Cien estaba tranquilo con el celular ahí Y de una de estas palmeras se cayó Como todo un coso así, ¿no? De coco, literal, todos los cocos juntos Dije amigo, estaba ahí abajo y no la contaste Tipo, se cayó en todo Es un dato curioso que muchos deben saber y muchos no Pero en todo el mundo hay más muertes Por cocos que por tiburones Así que para saberlo, no le tengan miedo a los tiburones Métanse al agua, disfruten, respeten el mar Pero vayan a sufrirlo Esta es la calle principal de Santa Teresa Acá pasan todos Y vamos a comer en este lugar, con Pepe el Pollo Que este era mi ídolo de chico O sea, lo amo el Pepe el Pollo Vamos a comer acá Este es el restaurante Ahí está Facu Vamos a tomar esas dos coquitas El transporte más común son los 4 y ciclos Y las motos Se pueden alquilar Y andan todos Tulistas, todo el mundo andan 4 y con motos Ahí por todos lados Sin patentes, sin nada Sin casco Fíjense que por ejemplo Ahí tenemos una moto Que fíjense que está sin patentes No le importa nada a la gente ¿Ves? Así, pumba Cuando llevas la tabla Esa tiene patente Y tiene para llevar la tabla al costado Listo Nuestro pollo, papa, ensalada Salsa Él tiene la picante Que no sé ni cómo hace No pudo el chabón o no Dale, demostra tu poder de mono ¿Tanto? ¿No? Sí, igual te iba Ah, corta Te hiciste un agujerito Uh Claro Está rico Yo creo que ahí estoy bien Arranca la aventura Nos vamos a ir al point que fui hoy Pero esta vez llego la GoPro Así que iVLOAD Voy a hacer un pop más o menos Para que sientan la vibra Lo llevo ahí Así pueden ver en 360 Voy a hacer un pop Para que sientan como es El FLA de Costa Rica Esta es la calle principal Y me voy a ir más Para allá Derecho Me meto por la playa Y me voy a meter al agua Voy a dejar las hojotas por ahí Y al agua Miren, hay fútbol y todo Y por allá se ve La entrada del paraíso Esta piedra rando para acá Empieza a caer el sol ya No tengo ni reloj Ni celular, nada Pero bueno Los chicos vienen Vienen en un rato Voy a dejar las hojotas por ahí Uh Uh Wow Es el paraíso, amigo Vamos a dejar las hojotas Escondidas por acá Y yo me voy al agua Ahí está Oh Qué linda Está el agua La puta Ay El agua es tremendo Vamos Necesito sombra Le juro Necesito sombra Me duele la cabeza No sé qué hacer Bueno, la verdad es que no está haciendo una buena sesión Hay buenas sesiones Hay malas Esta no está muy buena Tiene una ola cada tanto Tiene que estar móvil donde tiene que estar Nada más estoy con una tabla que es muy chiquita Con pocos litros O sea, flota muy poco Pero bueno, yo siento que tengo fe Tengo fe Voy a agarrar unas buenas para el vlog Así que desédenme éxitos en los comentarios en este momento Y quizá agarro una Y si no, bueno Me agarré Además Esta es mi primer sesión Hasta mi primer día En este spot No, es difícil verme el mar Lo siento ahora Está rompiendo mucho más en la orilla Me tengo que ir para allá Y yo no he enterado O sea, va cambiando mucho Y todavía no le tengo la costumbre a este spot Ya le vamos a agarrar la mano Me voy a ir más para allá Que es más en la orillita Pero bueno Quizá agarramos algo A ver esta Esta es de gusta ¡Ahhh, no! ¡La concha de la lana! ¡No voy a ser! ¡No puede ser, loco! ¿Qué onda? ¿Todo bien? ¿El Saki? ¿Si? ¿Salís en el vlog? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Quieres sacar? ¿Aca? Si, vinás a ofrecer Sube, estoy grabando un vlog Aparece El 360, pero... Sube ¿Te vi agarraron las partes? ¿Hace cuánto supe? Sí Claro Bien Voy a agarrar las re bombas acá Ahora estoy teniendo mal al licho, boludo Está más tranca Hoy a la mañana está tremendo No, sí, voy a ir allá, boludo Encontramos los filtros en el agua, eh Chú, que ellos... Están haciendo las cosas bien, loco Espero que les guste este vlog ¡Vamos! Acá Esto es muy bien ¡No se van a enseñar cómo funciona el agua, no loco! ¡Justo! ¡Suscríbete! ¡Ting quiet! ¡Alta bola! ¡La grabé! ¡Lo grabé! en tu parte miren quien estan los pibes ahi al menos agarre una ola miren lo que esta a punto de suceder aca justo vengo a agarre una ola todos en la misma toma fue los camis ojotas ah bien aqui estan estan ocultas y ¡Suscríbete al canal!